Música De colores, de colores son los paradigmas que vienen de afuera De colores, de colores es el arroir que debemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos dolores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos dolores me gustan a mí Música 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 Música